¡Tania! ¡Qué preciosa estás! ¡Qué hermoso vestido! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? Sí, les voy a cantar la basurita. ¿La basurita? ¿Ese es precioso? ¿Y la vas a bailar y toda la cosa? Sí. ¿Y tienes talento? No tengo talento. ¡Ay! ¡Eso! Tienes que decir, no tengo talento, tengo mucho talento. Vamos a escucharte, mi amor. Vamos. ¡Gracias! 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 Soy del mar espuma, soy triste lamento, soy la basurita, soy basurita, que harás el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. ¡Ay! Yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente contra los pases, contra los años. Buscando dicha, buscando dicha, contra el dolor. Y échale a mi mariachi. Yo nunca he tenido, quien teme y se apiade. Soy la osurita, soy basurita, soy basurita, que lleva al aire. ¡Ay! ¡Cuánta amargura! Siento al acordarme. Soy donera niña, fotos al agua, pa bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente contra el ocaso, y contra los años. Buscando dicha, buscando dicha, contra el dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Mi amor! ¡Estás preciosa! ¡Tienes una voz bien bonita! ¡Cantas muy lindo! Y tienes muchos, muchos años para seguirte preparando. Y yo sé que traes así como un ritmo que lo estabas ahí como que guardando. Entonces, para la otra, porque yo sé que te vamos a dar el pase porque lo hiciste lindo. Para la otra, que vengas más movidita y más bailadora. Yo sí te doy el pase. ¡Gracias! Tania, bonita, tienes que aprenderte otra canción, ¿eh? Porque también te voy a dar el pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!